Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Contra Tapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña Florencia Puddington. Hola, ya estamos a mitad de año por acá en Argentina. Bueno, hoy tenemos una emisión internacional porque nos acompaña una invitada muy especial que ya le vamos a dar paso, pero antes te iba a preguntar, Flor, ¿cómo va? ¿Cómo va el ciclo de la muerte? ¿Cómo va la mitad del año? ¿Cómo anda todo? Bueno, un ciclo conmocionante. Sí, difícil. Arrancamos muy abajo con el de John Didion. Sí, iba a decir si era una crónica, una especie de crónica que trabajamos la vez pasada con John Didion y su duelo a partir de la muerte de su marido. Y ahora levantamos mucho. Sí, sí, aparte levantamos con tremenda apuesta, pero yo no voy a decir nada. Mejor le doy paso a Carolina, este giroga, que nos acompaña el día de hoy en el podcast. Así que, sin darle muchas pistas, bienvenida Carolina. Cuéntanos un poco de tu vida, de tu experiencia con la literatura, de por qué elegiste este libro. Y por supuesto, bienvenidísima a Contra Tapas Podcast. No, a ustedes mil gracias por tenerme aquí, Florencia y Yamit. Estoy súper contenta porque lo sigo, soy fan, entonces es como un súper honor estar aquí y tener la oportunidad de hablar con ustedes. A ver, ¿qué les cuento de mí? Vivo en Estados Unidos, pero soy colombiana. Llevo aquí nueve años. Me vine a hacer una maestría en narración oral. Luego me enamoré y me quedé. La historia. Me hace la cosa rápido. Sí, sí, sí. O sea, me enamoré de la narración y me enamoré de mi esposo. Ah, bueno, está bien. Sí, sí, de las dos. Y bueno, desde entonces llevo contando cuentos aquí en Estados Unidos, en bibliotecas, colegios, festivales. Me dediqué más que todo solo a contar cuentos latinoamericanos. Decidí no enfocarme en nada más del resto del mundo, aunque hay mucho, pero pensé que era mejor, era como una misión más bonita tratar de traer un poco de Latinoamérica a los Estados Unidos a través de nuestro hermoso folclor, literatura, mitos y leyendas. Y más o menos hace tres años empecé un podcast con la misma misión de traer esa literatura latinoamericana a los Estados Unidos. Y cómo llegué al libro, a ver. ¿Cuál es primero? Porque siempre se nos olvida. A veces tenemos que lo decimos como a mitad del programa, después de nosotros andar hablando y hablando. A ver, resulta, pasa y acontece que hace más o menos 20 años, o sea, hace más o menos 20 años, no sé cómo yo llegué a Saramago. Probablemente fui a, mi mamá me llevó a una librería y yo cogí el libro. No recuerdo cómo, pero llegué al ensayo de la ceguera. Tenía el libro en mis manos y me lo comencé a leer y todavía me acuerdo. Nosotros vivíamos en una casa de tres pisos y yo tenía mi cuarto en el tercer piso. Y yo tenía mi cama al lado de la ventana y yo recuerdo ese momento leyendo ese libro cuando comencé yo a llorar y me enojé porque, pues, ese libro es muy fuerte, es supremamente fuerte de leer. Y yo me enojé y yo puse ese libro al lado y dije, no, sigo leyendo esto, esto es horrible, no sé qué. Sí, bueno, pero, bueno, me di como un espacio, caminé, fui abajo, cogí algo de la nevera, volví, subí y dije, no, pero tengo que saber más. Entonces lo continué leyendo, pero me tocaba parar mucho porque, pues, hay escenas muy fuertes. Y fue esa reacción de amor, odio, de estrés, de sentirme como uno de los personajes, lo que hizo que yo quisiera saber más de la literatura de José Saramago. Y así fue como luego me leí La Caverna, que eso me tomó por siempre leérmela, porque es un libro supremamente complejo. Luego, El Evangelio según Jesucristo, que aquí la anécdota graciosa es que yo tenía una amiga que se estaba volviendo hacia lo ateo, pero todavía no estaba convencida y a ella le gustaba mucho leer. Y yo un día le pasé ese libro. Después de que se lo leó, yo me dijo, ahora sí estoy convencida, soy atea. Yo dije, ay, Dios mío, ahora sí la embarré. Ahora a esconderse de los católicos, digamos. La coñita de Saramago. Sí, y bueno, en fin, ese es un nombre que realmente, o sea, su literatura tiene un efecto como un huracán. Por lo menos en mí y por lo menos supongo yo que fue en mi amiga, aunque yo no puedo decir que del todo fue culpa de Saramago el que la volvió atea, porque ella ya estaba hacia ese camino. Pero fue el último empujoncito, digamos. Sí, alguna reflexión extra que la empujó hacia allá y algo así, no sé. Y entonces finalmente llegué a las intermitencias de la muerte y ahí fue cuando ya yo dije, yo a este hombre lo amo. Pero ya lo amé. Y lo gracioso es que lo leí hace como 20 años y cuando se los propuse a ustedes, yo me acuerdo haberles escrito a ustedes, no, este es la muerte para de matar y ella se enamora de un viejo. Ese era como el pitch que les estaba dando a ustedes para que escogieran, para que los... Y cuando ya lo volví a leer después de 20 años, dije, no, ella no se enamoró de un viejo. O sea, ese hombre tenía 50 años, pero claro, en esa época yo tenía 20 y para mí cualquiera persona que tuviera 50 ya estaba viejo. Claro, mira. Bueno, es un libro interesantísimo, ¿no? Sobre todo es muy complejo y no sé, es uno del... Joe Settler se publicó en el 2005, pero ya José Saramaro tenía como un nombre porque él le da el Nobel en el 2006. Así que en realidad es como un momento muy clímax de su obra, ¿no? O de su presencia en la literatura o en el panorama mundial, me parece. Sí, me encanta de lo que contás, Carolina, cómo la literatura despierta estas pasiones, ¿no? Cómo nos sentimos tan involucrados en lo que estamos leyendo a pesar de que es una ficción, ¿no? Y uno puede decir, pero es una historia, ¿por qué me genera todas estas emociones? Pero esa es la magia de la literatura y es lo hermoso creo que lo que todos compartimos acá en este espacio, ¿no? Ese enamoramiento y ese apasionamiento con las historias y esa empatía que siempre sentimos con lo que se cuenta, ¿no? Es reflejarse uno mismo en las historias, ¿no? Tal cual. Sí, aparte del tono de Saramaro, ¿no? Él es como abarca todo, entonces hace también, te hablábamos un poco antes de comenzar el programa, no solamente es la historia narrativa, también es la crítica social, también es el punto de vista, también es la experiencia como vivencial de los procesos, como la muerte, el duelo, no la expectativa de la vida. Y hablando de la obra de Saramago, también cómo vemos los vaivenes en el tono, ¿no? Fijate que vos mencionás el ensayo de la ceguera, que es un libro muy crudo, y este otro tiene un enfoque completamente distinto, ¿no? Va más hacia el humor, el ridículo, la parodia, el absurdo, bueno, todo eso que nada, te despierta muchos momentos de risa. Tiene, o sea, es mucho más liviano en ese sentido, en el sentido de los pesares que te genera leerlos, ¿no? Que no te da tanta angustia leer. Cómo un mismo autor puede tener a veces muchos, no siempre pasa con los autores, a veces hay autores que tienen una sola línea, digamos, y van siempre hacia el mismo lugar, y acá tenemos como un vaivén muy interesante. Ni hablar de lo formal, ¿no? Porque yo lo leí en la Kindle, y luego le dije, Flor, pero esto está como más separado o algo así, y no, hay una estructura propositiva muy única. A mí me pasó lo mismo, yo también lo leí en la Kindle, y yo decía, yo debía haber cogido este libro, o sea, en tapa, o sea, ¿por qué lo vine a leer, a leer, releer en la Kindle? No, claro, esta gente comete errores cuando pasan esto al formato digital, no, esto la gente, yo ya me iba a ir a quejar con Kindle, ustedes se equivocaron. Ya luego entendí su forma de escribir específicamente en este libro. Tenía muchas, o sea, el no poner tantos puntos, que esas conversaciones no tengan puntos, o puntos y comas, esa puntuación que es solo comas, y la mayúscula es lo que te dice que el otro acaba de volver a hablar. Y mayiones tampoco. Exacto, ahí yo me sentí como que él me hubiera, es como si él me hubiera jalado dentro de esa conversación forzadamente, y mire, mire a estas dos personas hablando y discutiendo. Y yo dije, ah, porque así era como yo me sentía, que me hubieran jalado de la camisa hacia adentro de la escena. Sí, y bueno, yo creo que antes de seguir con nuestras apreciaciones, si te parece claro que nos leas el principio de las intermitencias de la muerte de José Saramago, aquí en nuestro ciclo sobre la muerte en Contra Tapas Podcast. Al día siguiente no murió nadie. El hecho, por absolutamente contrario a las normas de la vida, causó en los espíritus una perturbación enorme. Efecto a todas luces justificado. Basta recordar que no existe noticia en los 40 volúmenes de la historia universal, ni siquiera un caso para muestra de que alguna vez haya ocurrido un fenómeno semejante, que pasara un día completo, con todas sus pródigas 24 horas contadas entre diurnas, nocturnas, matutinas y vespertinas, sin que se produjera un fallecimiento por enfermedad, una caída mortal, un suicidio conducido, hasta el final nada de nada, como la palabra nada. Hermoso, Carolina, te vamos a llamar para todos nuestros programas, para que nos vengas a narrar, porque es muy lindo, te engancho enseguida ya, como, qué magia, ¿no? Que se genera cuando está bien contada también una historia. Sí, la magia de la narración. Claro, y ahora justo que toque al tema, cómo se han puesto de moda los audiolibros, ¿no? Sí. Es un formato que a mí todavía no me captura, porque lo intenté, no sé si también por el libro que intenté leer. Claro. Este, pero, pero no, hoy está muy... Muy en boga. Muy, muy novedoso. Y bueno, las intermitencias. Entonces, las intermitencias, a mí me gustaría empezar es por la, por la historia, que es lo menos, es lo más sencillo, ¿no? Sí. Tenemos esta idea, para mí es como está dividida en tres, en tres partes. En la primera parte tenemos esta idea de que en este país extraño, alias, creo que es Portugal, pero aquí, digamos que no. Es un país no nombrado, la gente deja de morirse, ¿no? Entonces, ahí nos presenta esta idea de inmortalidad, que es un poco sueño, que Saramaro lo vuelve maldición. Claro. Pero bueno, sería esta primera parte, ¿no? ¿Qué pasa si en un país la gente deja de morir? Luego hay una segunda parte, que es cuando la muerte se hace personaje, ¿no? La muerte empieza a hablar como si fuera una persona, a pensar, a tomar decisiones. Y la última parte, que es el amor, que es la historia de amor. Yo dividiría la novela en esos tres fragmentos, que es además lo más visible, ¿no? Porque todo lo demás ya empieza a ser más complicado literariamente y demás. No sé a ustedes si también les pasó lo mismo con estas divisiones. Sí, a mí me parece que es exactamente la idea. O sea, en esa parte de la inmortalidad, cuando se deja de matar o cuando dejan a la gente de morir, digamos así, la muerte deja de matar y la gente deja... La muerte deja de matar y la gente deja de morir. Sí, es todo ese... Entra todo ese drama de al principio, ¡guau, qué felicidad! Y después, ¡no, esto es terrible! Y nos muestra todo ese drama, tanto gubernamental como también esa gente pobre que también está como, bueno, ¿y yo qué hago con estos enfermos, con estos moribundos? Y luego llegamos, como dices tú en esa segunda parte, a conocer a la muerte, que se le ocurre escribir la carta y hacer propuestas también. También, como, ¿sabe qué? Se me ocurrió que antes no estaba muy bien hacer eso de matarlos así de una, o sea, sin avisarles. Y bueno, ahorita voy a ser más cordial y voy a darles un aviso de una semana y lo cual acaba siendo lo peor. Y también lo que dices tú, esa tercera parte definitivamente es esa resistencia al amor, porque ya no conocía al amor. Y yo creo que él tampoco, el violonchelista, no sé si lo estoy diciendo bien. Sí, tienes toda la razón, esas son como las partes, si las unimos y las tejemos juntas. Claro, en la primera parte tenemos una representación más abstracta de la muerte y entonces está ahí el foco puesto en el dilema humano de morir o no morir, porque pareciera como que en realidad quizás el anhelo de todos no morir, pero en realidad cuando eso se materializa empieza a ser un problema. Bueno, para empezar la superpoblación, después que la gente en realidad queda en una agonía permanente, no es que son sanos de por vida, ¿no? O sea, nunca nada es tan fácil. Solo están vivos. Están vivos, pero claro, pero a punto de morir. Entonces están siempre en ese estado que no es un estado agradable. Y bueno, y además esto que vos decías, ¿no? Cómo la burocracia también empieza a cumplir un papel, también cierta hipocresía de, bueno, ¿qué es lo que queda bien hacer con esta gente que está ahí semi-viva, semi-muerta? Y bueno, y cómo eso lo vemos, creo yo, en la política internacional, en la política de todos nuestros países, cómo muchas veces la solución que sería más adecuada no es la que está mejor vista. Entonces, cómo los políticos siempre hacen vueltas de carnero, ¿no? Como para evitar eso que inevitablemente va a llegar, ¿no? O sea, la decisión que hay que tomar, nadie la quiere tomar porque no queda tan bien, ¿no? Entonces, bueno, se buscan subterfugios, ¿no? Pasadizos secretos. La mafia con PH. La mafia con PH, que queda mejor, que es alguien que por las sombras se va a ocupar de resolverlo, ¿no? Entonces, eso me encantó porque, bueno, creo que todos lo vemos de alguna manera u otra en nuestras sociedades, me parece divertido. Y cómo después la figura de la muerte se va materializando, ¿no? Cada vez va tomando una, o sea, un perfil más real. Al principio era esta cuestión abstracta que es la que todos conocemos, ¿no? De la muerte, eso que una, nada, un paso de la vida a la muerte, qué sé yo. Pero ahora después, en la segunda y la tercera parte, cada vez va humanizándose, ¿no? Primero se transforma en personaje y después, como personaje, empieza a tener dilemas muy humanos, ¿no? Como enamorarse, bueno, lidiar ella misma con la muerte de un ser querido, de repente, ¿no? Se me ocurre ahora que dices eso, que de pronto quizá ese lidiar con los problemas humanos fue cuando se puso la carne. Porque hasta el momento en que ella dice, bueno, tengo que ir a resolver este asunto de pasarle esta carta a este señor para que se muera, ella todavía es huesos. Pero en el momento en que ella entra, abre esa puerta que nunca había abierto y va a ese lugar donde es como de teatro, donde encuentra todas las cosas, pues, ropaje y todo eso y ella se pone esa carne, se hace humana, es que comienza a sentir. O sea, cuando dijiste eso, me acordé, pensé yo, claro, fue en ese momento en que se dio, se puso la carne encima, digámoslo así. Claro, es que sí, porque es una metáfora que se está materializando ahí, ¿no? Porque, sí, esto de en carne propia, vivir en carne propia, algo, no iba a poder ser en un esqueleto, ¿no? La representación típica que todos tenemos de la muerte del esqueleto con la capucha, con la guadaña, y ahora transvestida en mujer, vestida usando carnes humanas, digamos, puede sentir. Así que sí, es verdad, es una representación de esa metáfora, ¿no? Sí, además hay una metodología como de lo más abstracto a lo más específico, me parece, porque arrancamos con la idea de muerte, pasamos a una muerte mitológica, ¿no?, que es esto de los huesos, a una muerte que es la que vivimos, ¿no?, que es la real. Y a mí me gusta, la primera parte es la crítica social, ¿no? Y cómo hace para pasar de una cuestión a otra de la manera como tan sencilla, o sea, no, está hablando de que el primer ministro tiene un conflicto, porque cómo vamos a hacer con tantos muertos, y de repente habla de la mafia, y de cómo funciona la mafia, y de repente habla de la iglesia católica, y qué están pidiendo, y pasa al sindicato de funerarios, y pasa al sindicato de la madera. O sea, es una manera de narrar que a uno que le va proponiendo nuevos escenarios, pero el tránsito es muy suave, ¿no? No es como esos libros normalmente que separan esas ideas por capítulo, ¿no? ¿Qué dijo el primer ministro? ¿Qué dijo los medios de comunicación? No, acá hay como un fluir muy, muy espontáneo y muy atrapante, como decía al inicio Caro, ¿no? Es como que uno no le da oportunidad de pensar y uno ya está metido en el siguiente tema. Sí, me da la sensación que es como, él mantuvo una conversación con nosotros los lectores también durante todo ese tiempo, como dices tú, cuando se pasa así de suave de un tema a otro, se siente uno que uno está en una conversación, que Flor está hablando de los funerarios, que Yamit está hablando de la iglesia católica, o sea, como si estuviéramos en eso. Pero también es siempre él respondiendo lo que el supuesto lector está pensando. O sea, antes de que usted me venga a mí a decir que yo me estoy equivocando, venga, le resuelvo esa pregunta, y uno, pero yo todavía no la había hecho, pero bueno, ya. A mí una de las cosas, no, 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 que no quería que se me olvidara, es que a mí me parece muy interesante cómo él trae el negocio de la muerte. Porque yo nunca se me había ocurrido pensar que alrededor del concepto de la muerte hay todo un negocio. O sea, yo personalmente no he tenido a alguien en la familia que haya muerto, la única fue mi abuela hace mucho tiempo, yo estaba muy joven, entonces era muy difícil para mí entender como todo ese duelo, o que lo que hay que pagar en la funeraria y todo, pues cierto, todo el negocio de la muerte. Y como muchas de esas instituciones, incluso el gobierno, la iglesia, los funerarios, los carpinteros, los seguros de vida, todos dependen de la muerte. Y a mí eso me pareció como, o sea, no, lo había leído hace 20 años, y pues estaba tan joven como para que nos, a mí lo que se me quedó de esa historia fue que la muerte se enamoró. Pero esta vez, 20 años después de leerlo, ahora que ya tengo muchos más años, y ahora que ha pasado la pandemia, por ejemplo, ahora que ya he visto más del mundo y todo eso, ya para mí lo que más se queda es esa sensación, uy, no se me ha ocurrido que hay un negocio alrededor de la muerte. Claro, no, sí, totalmente. Y retomo esto que decías del narrador, porque evidentemente tiene mucha fuerza este, es casi un personaje más por cómo interviene en la historia, y es además, iba a decir el culpable, pero en realidad, a quien le debemos esta fluidez en la narración, que sea tan dinámica el paso de un aspecto a otro aspecto y el desarrollo de un nudo y otro nudo, y cómo se va enganchando toda la trama, y que tiene esta particularidad que vos creo que ya mencionabas, que es que cada tanto frena la historia y nos habla directamente a nosotros, y me parece muy interesante eso, porque lo que está haciendo ahí es romper los límites de la ficción, como que uno cuando lee una novela hace un pacto con el escritor o con el narrador y dice, bueno, voy a entrar en esta historia como si fuera real. Ahora acá tenemos un narrador que está todo el tiempo saliendo y entrando, saliendo y entrando, Bueno, pero para una ficción hay que aclarar que esto, claro, los lectores me van a reprochar porque yo no dije cómo hizo la muerte para tal cosa, es como si estuviera también planteándonos un segundo juego ahí, además de la historia en sí, que es eso, la discusión acerca de la verosimilitud, que es muy probable, de todo lo que está narrando, así que ahí eso me encantó también. Y además pasa como en muchos niveles, porque ahora que tú lo decías, a mí me gusta cuando también hace como apreciaciones sobre el propio lenguaje, que lo comentábamos hace unos días, cuando en un momento dice, bueno, porque si nos ponemos a pensar en la otra cuadra, un señor puede caerse de un andam y se muere, y qué va a decir la gente, así es la vida, pero no, así no es la vida, así es la muerte. Ese tipo como hace ejercicio de observación, es muy lindo. La frase es hecha, ¿no? Sí, y hubo momentos también en que él, de hecho, cambiaba como la forma de meternos en el cuento y decía, piense usted, haga de cuenta que usted es el que abre la puerta, usted ve esto y usted ve otro, y ya hay uno y dice, pero usted me está hablando a mí, claro, y si no es el único que usted aquí presente, es el narrador y yo, ay no, ya, ahora yo hago parte de esta historia. Sí, y se adelanta y nos da las preguntas que deberíamos hacerle, que también es genial, porque también es una selección narrativa, o sea, porque pueden ser millones, y el ejemplo que se me viene a la cabeza es cuando la muerte sale vestida, como una mujer, y se pone las gafas de sol, y dice, y se monta un taxi, y ahora usted va a decir, ¿cómo va a parar el taxi? Acaso los taxistas no cobran, y bueno, la plata sale del bolso, del mismo bolso de donde salió las gafas de sol. Hay como todo, ¿no? Como todo un giro, como todo un hilo que a uno le encanta, porque uno dice, bueno, qué cool que uno lo hagan, también practicar el ejercicio de cuestionar la novela que uno está leyendo, y no tratará entero, sino uno empezar a mirar estas particularidades que pueden funcionar para esta lectura, y para, es como que también nos enseña a ser mejores lectores, ¿puede ser? Sí, a mí me parece eso. Exacto, o también. O escuchas, es que maneja muchas formas de humor también, ¿no? Esta novela, o sea, aparece en distintas formas, una es esta, el narrador que discute su propia narración, ¿no? Llegamos a ese absurdo, y después, bueno, algunas cosas que ya mencionábamos, esto de poner en ridículo las organizaciones humanas, y la organización burocrática en general, o las instituciones humanas también, frente a un problema, ¿cómo se reacomodan, ¿no? ¿Cómo hacer para no perder vigencia, por ejemplo, la iglesia católica, cuya religión se basa un poco en la idea de la muerte y de la, de la rencanza, bueno, todos esos criterios, pero no es la única, ¿no? Pero es la, es la que ponen acá de ejemplo, esa es otra de lo, de las betas así humorísticas, ¿no? Bueno, ¿cómo, cómo vemos que, que ciertas cosas, para que no dejen de funcionar, hay que, de nuevo, hacer como una especie de vuelta carnera, y reacomodar los criterios y los conceptos, y después la figura de la muerte en sí, ¿no? que vemos una muerte que ya no es algo solemne, algo que da miedo, sino, bueno, una figura como más cercana, desmitificada, un poco también ridícula. Más particular también, más particular, porque era la muerte de ese país. Claro. Porque ella habla de que, creo que era nombrando a Bach, diciendo, o algún músico famoso, en una conversación que ella tiene con la guadaña, creo, puedo estar equivocada, pero, ella, ella dice, no, es que yo no lo maté a él, porque es que él murió en Francia, o sea, ese es nombre, Marcel Cruz. No es mi territorio. Claro. sí. Y ella también, alguien se queja, dice, ah, esta muerte que es tan grande, que he acabado con todo, y ella se dice, no, yo no he acabado con todo, porque es que usted no conoce a esa muerte, la en la mayúscula. Sí. Cuando a ella le cambian el, que ella es la minúscula, escribió su carta, y ella le escribe, ella firma la muerte en minúscula, y todo el mundo, no, esta se equivocó, es que mire, le falta un montón de puntuación, no sabe gramática, y le cambian por la mayúscula, y ella se queja, dice, no, es que usted no conoce a esa muerte mayúscula. Sí. Sí, es como que te muestra que hay una organización burocrática, incluso dentro de la muerte, ¿no? Sí. Ella es un eslabón de una estructura mayor, cuya cabeza sería la muerte universal, la que va a acabar con la vida en el mundo, no sé, o en el, yo qué sé, en el espacio, en todos lados, ¿no? Y hay también dos comentarios que quería hacer, y uno, espero no se me olviden, el primero es sobre la cuestión del ateísmo de tu amiga, y es que hay reflexiones que por muy superficiales o cómicas que puedan parecer, sí tienen un mensaje que a uno le queda muy grabado, ¿no? Y sobre todo, creo que es un tema recurrente en Saramaro, es la cuestión con los católicos, que también se ve en el Evangelio de ser un Jesucristo, en Caín, ¿no? En esta idea, porque acá en esta novela me gusta ese pasaje en el que dice, bueno, ¿cómo empezó la muerte para los católicos con la muerte cuando Caín mató a Abel? Y bueno, ahí también se refleja en que siempre hubo mucho conflicto familiar, ¿no? En nuestra sociedad. Entonces, a uno como que lo hace, este, partícipe de una reflexión más intelectual que ficticia, que también era lo que decía Flor, ¿no? Y lo segundo que quería decir era que a propósito de, de lo que decía Caro, de que hay un momento en el que la muerte firma con una M minúscula, porque ella no, ella no es la gran muerte. También creo que hay como un guiño a la propia crítica que se le hace a Saramago, que es como él pelea tanto con la puntuación y desestructura tanto la forma de escribir, las normas. También hay una cuestión, ¿no? Como de libertad, de que el escritor puede usar todas estas herramientas como quiera, sin la responsabilidad de que esté o no bien escrita para alguien o para algo, ¿no? Sí, de hecho, él lo dice más adelante, también como más hacia el final, dice que las palabras cambian con todo el tiempo, y que las palabras seguirán cambiando, y que los diccionarios, pobres diccionarios a los que nos sometemos o algo así, y esa también es una de las razones por las cuales yo lo amo tanto, porque yo perdí ortografía, tanto en el colegio como en la universidad, y siempre me tenía que enfrentar a esas personas alrededor, como que usted tiene que poner esto así, porque así es el español, y es como esta institución con la que uno no, si uno quiere jugar un poquito, uno tiene que escribir una tesis para explicarle a toda esa institución española, gramática que lleva no sé cuántos millones de años, así lo creen ellos, de que estoy jugando, quiero jugar con el lenguaje, y está bien jugar con el lenguaje, porque el lenguaje, al igual que las personas y las historias, siempre está cambiando y mutando, y a mucha gente le queda muy, le da mucha angustia, pues, como considerar que el lenguaje pueda cambiar, y les doy aquí un ejemplo cortito, una vez yo estaba haciendo una promoción del podcast, en Ecuador, y yo, una señora escribe, dice, yo eso no lo voy a escuchar más, porque ella comenzó diciendo, bienvenidos y bienvenidas, y eso no, en español eso no es así, uno no, uno no tiene por qué partir eso, es bienvenidos y punto, y yo decía, esta pobre señora, o sea, ella sí, ella le falta un poco de mundo, digo yo, porque si ella viviera aquí en Estados Unidos, entendería que, aquí hay, aquí, el lenguaje español ha cambiado tanto, porque hay tantos latinos de todas partes, pero obviamente, ella vive en otro lugar, y bueno, tiene otras normas, y para ella era mucho, o sea, el lenguaje es como, como ese pilar, casi una religión, digamos, es algo que es inmutable, pero Saramago nos demuestra que no, es tan mutable como los humanos. Claro, y que además es una representación de la individualidad, ¿no? O sea, ¿por qué yo no puedo elegir poner mi propio nombre en minúscula, ¿no? O sea, es mi nombre, aunque sea ese rasgo de libertad, lo quiero preservar, ¿no? Pareciera que dijera eso, incluso la muerte, que se la corrigen, ¿no? Sí, a mí me parece divertido también, que cuando la gente escribe, me imagino, uno no debería estar pensando tanto en las normas gramaticales, y sí estar pensando más en el efecto de lo que uno escribe, y cómo lo escribe causa en el lector, ¿no? Porque entonces se volvería toda una cosa muy homogénea, ¿no? Es como las comas, hay comas obligatorias, hay comas opcionales, y esos, esos rangos que nos permite, por ejemplo, en este caso la RAE para el castellano son muy limitadas, en cambio este lo tira todo a la borda y dice, yo hago lo que quiero porque es mi libro, y aún siendo su libro, nos propone algo original, que va en contra del consenso, pero no solamente de lo formal, formal, contenido, estructura, ¿no? Hay como una, como decía Flor al principio, una ruptura absoluta de la literatura, y creo que por eso es uno de los escritores más relevantes del siglo XX y del siglo XXI, porque nos permite abrirnos la cabeza y decir, bueno, también hay otras formas que se pueden explorar, y no partir de que la porción creativa es solamente la historia, o solamente el contenido, o solamente el personaje, no, puedes usarlo todo, dejar una página en blanco, escribir el libro de atrás para adelante, ¿no? Es esa idea que nos permite ampliar nuestro, nuestro, nuestro concepto de la literatura, digo. Sí, a mí me gustaría agregar que me encanta cuando las ideas, bueno, cuando hay un libro con muchas ideas, y también cuando las ideas no están explícitas ahí, ¿no? Porque eso por ahí es medio aburrido, cuando hay como uno, uno siente que es una bajada de línea, que te dice cómo tenés que entender la religión, o cómo tenés que, no sé, me gusta esta crítica sutil que está como envuelta en una ficción interesante, y que se desprende de esa ficción a partir de la reflexión, no es que está tirado, te lo tira a la cara así como diciendo, si no, no lo vas a entender, ¿no? me parece mucho más divertido y mucho más estimulante como lector, porque hay mucha crítica, por ejemplo, a la religión, pero tal vez no es tan interesante si me estás diciendo que no te gusta el cristianismo, no sé, tal vez es más interesante ir descubriendo de a poco a partir del comportamiento de los personajes, a partir de los conflictos que surgen en la novela, ahí me parece que, bueno, uno se siente como más estimulado e interpelado y no tan retado, ¿no? que a veces sentimos que nos están haciendo así, como tenés que sentir así, tenés que pensar así. O esta es la verdad, ¿no? Esto es claro, lo que yo digo es, así que eso, me encantó el libro, la verdad, súper, súper interesante desde muchos lados. Y al final, bueno, si quieres, pasamos al último fragmento del libro, que ya las pasiones de la muerte, yo no sé cómo absorber eso, ¿no? Porque el libro, sin decir el final, que el final es muy, es como, es una frase básicamente, esta idea de que la muerte se vuelva humana, ¿no? Porque es un, es un también un, como una forma trabajada, ¿no? Esta cuestión de la mitología griega, de que los dioses se transformaban en personas humanas para poder sentir, para poder amar, para poder tener relaciones sexuales, para poder disfrutar de la música, por ejemplo, porque la muerte va a escuchar al violonchelista, y es un momento que para mí me parece, que a mí me parece muy especial, ¿no? Que la muerte en un palco, en un teatro, está, está viendo una sinfónica, y se siente, siente lo que nunca sintió, y eso que es la muerte, que sabe más por vieja que por muerte, ¿no? Toda esta cuestión, divinidad, mortalidad, a mí me gusta el juego, me gusta el juego, y hace, hace, como que, Saramago, en mí, lo que hizo fue pensar que, que lo divino, o los dioses, no son tan afortunados como nosotros los mortales, tanto así que la muerte elige ser mortal, ¿no? Ese tipo de juego a mí me parece muy revelador. Sí, de hecho, cuando él, cuando la muerte va a visitarlo una noche, esa noche que, que ella incluso se sienta, y el perro se sube, ella dice, ahí fue cuando la muerte, por primera vez sintió, que es tener un perro en el regazo, pero ahí ella también, ve los instrumentos, y ella se pregunta, tiene como esa duda de, bueno, yo nunca he experimentado la música, o sea, como no la he tocado, no la he escuchado, no la he disfrutado, o sea, el auto, Saramago nos da como esa sensación, de que a ella le entra esa duda, de qué será la música, y ahí es cuando ella va, a, a verlo, en el, en ese ensayo, y ahí ya, yo creo que la música es esa transformación, porque la música sí que tiene ese efecto en los seres humanos, de verdad que lo, lo alcanzó a uno a tocar en lo más íntimo, y a veces uno no sabe qué es lo que le está produciendo, cuando uno a veces está enojado, uno tiene la música para el enojo, uno va a escuchar esa música que le saca a uno esos enojos, y después uno se siente mejor, o cuando uno está feliz, uno escucha la música que lo pone a uno todavía más feliz, y, y yo creo que, ese invento humano que es la música, es eso que hace que los dioses de pronto nos envidien todavía más que nunca, o sea, si los dioses existieran. Además, no es, o sea, no dice que la muerte no escuchaba la música, solamente, a mí lo que me parece que dice es que, corporalmente, la música se siente, no, como sentir la música, y no solamente, no sé si me explico, en carne propia, porque ahí ya está, en carne, lo que se dice, o sea, como no, como que, como que se acelere el corazón, ese, es, como esa diferencia, porque la muerte lo sabe todo, y está en todas partes, y eso me parece brillante en Saramago. Sí, a mí me gustó de esos que también vuelve al conflicto inicial, que es la dificultad que tenemos como seres humanos de desapegarnos de la vida, cuando justamente por todo esto que nos genera, todo esto que tenemos alrededor, que además de las desgracias y las tristezas, también hay tantas cosas que nos apasionan, que nos conmueven, que nos generan alegría y emociones así tan fuertes, que efectivamente yo creo que el final es el comienzo, porque, bueno, ahora volvemos a esa pequeña, a esa reflexión que en realidad quizás todos tuvimos, que es, qué difícil que es soltar, ¿no? Qué difícil, una vez que entendemos, o por ahí es donde más a flor de piel, o donde más se ve, todo esto, todas estas maravillas, todas estas cosas, bueno, ahí están sobre todo en las manifestaciones artísticas, pero bueno, podrían ser otras cosas, las relaciones humanas también, y cómo después, cuesta, ¿eh? Ahora la muerte entiende también ese aspecto. Sí, yo me pregunto ahora si la muerte entonces morirá. Sí puede morir la muerte, claro. Sí puede morir la muerte, sí, ahora que ha sentido tanto, lo ha vivido en carne propia. Así es. Másima que Saramago no esté todavía vivo, para que nos cuente lo que va después, cómo seguía. Nos dejó con esa, nos dejó con esa. Bueno, yo creo que vamos cerrando un poco el podcast, este, Caro, muchísimas gracias, y la verdad ha sido. Si nos quiere contar algo. Sí, eso te iba a decir, este, por participar, porque ha sido una charla maravillosa, y si quieres, nos puedes contar un poco cómo te encontramos, por qué canales, la gente, cómo puede, que algo muy importante es que lo que tú haces es también bilingüe, cómo es el funcionamiento y en dónde estás virtualmente para que todos lleguemos a ti. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Tres Cuentos Podcast, la página web es trescuentos.com, es en efecto, hasta, hasta hoy, hasta este, hasta este verano, es, va a ser bilingüe completamente, van a haber cambios después, pero hasta el momento, sí, por los pasados tres años, el podcast fue bilingüe, cada episodio estaba en inglés y en español, estábamos presentando literaturas latinoamericanas, desde mitos, leyendas, pero también cuentos de autor, y algunas piezas históricas que fueron reconstruidas, y siempre hacía un comentario más histórico o social después de eso, pero el podcast va a cambiar, y se va a volver más español, pero vamos a, todavía conservar un poquito, un bilingüismo allí, básicamente fue porque, pues hacer todo bilingüe es bastante trabajo, pero hasta el momento, pues pueden visitarnos, Yamit y Flor participaron en la última temporada del podcast, en ciencia ficción, ustedes leyeron, Yamit leíste los viajes de Turismundo, y Flor, tú leíste, recuérdame, Mecanópolis, sí, Mecanópolis, ustedes dos leyeron a Unamuno, Mecanópolis y los viajes de Turismundo, y fue muy chévere, y estoy súper agradecida porque ustedes participaran, y sí, bueno, entonces todavía pueden bajar todos los episodios bilingües hasta finales del verano, luego el podcast va a ser semibilingüe, digámoslo así, y bueno, lo que hacemos es presentar la literatura latinoamericana aquí en los Estados Unidos, que nos interesa que nos conozcan, o sea, que conozcan nuestros países, nuestra diversidad cultural, que se demuestra mucho en nuestras literaturas, y bueno, que lo escuchen también en la lengua original, original en teoría, porque pues también tenemos las lenguas indígenas y todo eso, pero bueno, para que también aquellos latinos que estén aquí en los Estados Unidos, pues también se reencuentren, a veces cuando se deja la patria atrás, se dejan esas historias, se congelan esas historias a veces, y uno tiene esa nostalgia por lo que pasó, y a veces le queda uno muy difícil moverse adelante, y creo que escuchar esas historias de nuevo, y reflexionar acerca de ellas, nos ayuda también como a crecer más rápido, y no como a uno quedarse tan estancado a veces, entonces bueno, los invito, estamos Tres Cuentos Podcast en Facebook, Instagram y Tres Cuentos.com en la página web. Así es, bueno pues muchísimas gracias, y a Flor también muchas gracias por acompañarme en esta ocasión, y a todos ustedes ya saben, igual Facebook, Instagram, Notratapas Podcast, y nos vemos en el próximo y último capítulo del ciclo dedicado a la muerte, tengan una feliz semana, y a todos, chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!